Miren, vamos a compartir un videito, andamos en el pueblo y andamos con un poco de sed Andamos con un poco de sed, aquí viene este camarada, miren Ay, párate aquí viejo, trayemos sed Miren, aquí en Michoacán la bebida tradicional es el tejuino Vamos, estamos con el camarada, ¿cómo es que te llamas viejo? José Manuel Ah, estamos con José Manuel, chequen la bebida que trae él A ver, ¿la bebida de qué es José Manuel? Es de piñita, es fermentación de piña Viene siendo el... El tepache Ah, el tepache, yo siempre ando confundiendo el tepache con el tejuino Este es el tepache, ok, a ver El tejuino es de masa Ándale, sí, es cierto Ándale, a ver, nos pones uno, pero veo que traes ahí una bebida embriagante A ver, ¿cómo es como sabe con eso? Bueno, México, pegamos tequila, mezcal La preparación, puse sal Salecita Y sal de grano Ajá Chilito, el tequín Un poquito de chilito Chilito negro, un poquito Un limonazo Que Wichek en el estilo para exprimer el limón, miren Y le damos un escalito de tequila A ver, ponmele un tequila, veo que traes ahí del cabrito Ay, ahí trae la bebida, miren Ay, el pilón Y ahora sí, adiós gripa Pues chequenle, miren por ahí Cuando vean aquí en Ario de Rosales Este camarada Ahí está con esta bebida Refrescante Y vamos a probarla Como es como sabe Con tequila Por lo regular, ahora sí que hay de gustos a gustos, ¿eh? Sí Pues a la mayoría le gusta con mezcal Otro es con tequila Ah, sí Eso ya dependiendo Sí Y nada más que chula dentro del barrilito Mmm, miren Este es para que le mueva el barril Sí Vamos a darle una revolvidita Y a tratar de probarla A ver como es como Ajá Ay, mi raza Gente bonita Está súper delicioso esto Bebida de los dioses Algo Bueno, José Manuel Pues ahí compartiendo con la gente Que ve nuestros Nuestros videos Ah, ¿cómo es como cuesta una bebida de estas? Pues mira, esta les sale En 40 pesos Ya con Incluido pues con tequilita Ah, fíjate, no Sin tequilita pues 25 25 sin tequila y 40 con Con tequilita O mezcal O mezcalito Ya está, ya dijimos Pues por aquí anda este camarada Aquí en el pueblo Ahí cuando oigan ese pitidito Sálganle porque se antoja Ya está viejo, saludos Índale Música Música